Un tributo musical a las estrellas más grandes de la música Un gran espectáculo para toda la familia Un tributo musical biográfico con la última experiencia audiovisual Excelente relación calidad-precio para toda la familia en una producción hecha en España Un tributo musical a las estrellas más grandes de la música Un gran espectáculo en el que podréis disfrutar con las canciones más famosas de las 3 megaestrellas Si nos visitas, podrás disfrutar de música en vivo Voz en directo, bailarines, músicos, cantantes, efectos de iluminación y un largo etcétera Pero lo mejor de este tributo es el gran parecido con las estrellas originales España no puede perder esta oportunidad para ayudar a mantener vivo el legado musical de estas leyendas ¡Suscríbete al canal! ¡As mostramos MOM! ¡Oscríbete al canal!